Sí, recordar a todos los compañeros gremialistas del municipio de la Sede del Alto, los 14 distritos, el año pasado, el 2019, aproximadamente en el mes de agosto se ha emitido esta resolución, la ampliación de amnistía que iba en beneficio del sector de los comerciantes. Vale reiterar que dentro de la cartera de Dirección de Ferias y Mercados, aproximadamente hay un registro de 400 asociaciones que son legalmente establecidas dentro de la misma. De esas 400, pues se ha logrado pagar con esta amnistía más del 70%. Ya vamos a finalizar, son para seis meses, aproximadamente finaliza este 6 de febrero. Yo invito más bien a todas las asociaciones que faltan por hacer este documento de administración en cuanto al pago de patentes para no posterior tener algún tipo de problemas. Invito a todos, se pueden acercarse a la Dirección de Ferias y Mercados, aquellas asociaciones que son legalmente establecidas. La fecha nosotros lo vamos a tener hasta este fin de mes de lo que es enero y bueno, los días restantes de la próxima semana ya son todos los temas administrativos que tanto se hacen en la Dirección de Ferias y Mercados como en recaudaciones.